En esto con el canciller lo conversamos y estamos totalmente alineados. Él se va a referir al tema y hará referencia a la necesaria llamada al orden que corresponde en un caso como este. Presidente, el propio canciller el día de ayer reafirmó... El canciller se referirá a esto y hará referencia a la llamada al orden que corresponde en un caso como este. Canciller, queríamos preguntarle sobre este llamado al orden al embajador de España, Javier Velasco, y también por qué el presidente no quiso responder sobre el tema. Bueno, parto por lo segundo. Yo en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores soy el jefe de la cancillería y soy a su vez el jefe directo de todos los embajadores, incluyendo por supuesto al embajador Javier Velasco. Respecto de sus declaraciones en el día de ayer, ya estoy en contacto con él y le he solicitado un informe justamente para dar cuenta de lo que exactamente dijo y además del contexto en el cual lo dijo. Obviamente tengo que conocer su propia versión antes de justamente tomar cualquier medida al respecto. Ministro, pero hasta ahora entonces usted no tiene claridad respecto a las declaraciones de Velasco y si los considera grave porque se habla de que había molestia en el gobierno a propósito de esto y que en realidad dar estas declaraciones le corresponde al Ministerio de Defensa, no a Relaciones Exteriores o a un representante, menos a un embajador. Justamente por eso estoy pidiendo las explicaciones del caso. Obviamente si las versiones que han circulado responden exactamente a lo que él dijo, creo que se ha excedido en sus competencias. Ministro, no es primera vez que el embajador Velasco protagoniza una polémica, por eso queríamos saber qué tipo de análisis podría hacerse respecto a su figura, porque usted dice va a esperar un informe para eventualmente tomar medidas, ¿qué tipo de medidas se podrían tomar? Bueno, eso no lo puedo adelantar porque obviamente depende de la versión que entregue y depende también del contexto en que dijo sus declaraciones. No lo puedo adelantar. ¿Y le parecería grave que se refiera a un hecho como este que no corresponde a una materia del embajador? Bueno, hay temas que son de competencia de embajadores, hay temas que no pertenecen directamente a la esfera de competencia de los embajadores, eso hay que determinarlo según las circunstancias. No puedo decir nada más hasta no conocer su versión.